Autoridades policiales de Michoacán sellaron la frontera con Guerrero para evitar el efecto cucaracha del crimen organizado tras el inicio del operativo de seguridad en esa entidad La región de Terracalienta de Huétamo como en la región de Lázaro Cárdenas de no bajar la guardia de estar muy al pendiente que no se nos vaya a fracturar ahí la frontera en cuanto que se nos infiltren personas que vayan a ocasionar problemas En coordinación con el gobierno federal autoridades estatales mantienen operativos en toda la zona fronteriza con Guerrero Tenemos aproximadamente 60 elementos en la región Lázaro Cárdenas y 24 elementos en lo que corresponde a la región de Huétamo El estado de Guerrero tiene muchos estados que colindan con ellos y hacia donde se podrían ir básicamente tiene el estado de México que es un estado inmenso y de mucha mayor relevancia que nosotros aún así tenemos las previsiones necesarias Michoacán cuenta con 7 unidades mixtas para atacar la delincuencia en todo el estado pero ante el inicio del operativo Guerrero las actividades de vigilancia se han reforzado en esta frontera para Guasar TV Sandra Saenz